Buenas tardes, a continuación les voy a mostrar un pequeño muestrario de bonsais. Primero tenemos aquí un plato pequeñito y en este mismo plato pequeñito nos cabe este que es la primera especie que les voy a mostrar que se llama trueno de venus vean qué bonito es este trueno de venus tiene florecitas como se puede apreciar los hay con florecita blanca y con florecita rojita y combinados también como es trueno de venus todos tienen una etiqueta que en el caso de una empresa pues se pone el logotipo de la empresa en el caso pues este es mi negocio armando la rumba así se llama y tiene también el nombre de el la especie en este caso trueno de venus y al reverso las instrucciones de su cuidado entonces esta es la primera especie saludos betona gracias por acompañarme en este muestrario de bonsais bienvenida y ahora a continuación les presento otra especie seguimos todas caben en un platito pequeñito estas son las más las más pequeñas jacaranda jacaranda la jacaranda muy conocida por todos cada uno tiene sus cuidados específicos dependiendo ya de las características del lugar se hace una recomendación si es de sol de sombra en fin el tipo de resolana también esta se llama jacaranda todas llevan una decoración de piedrita de río o piedrita de mar y este su base es de barro aquí tenemos este pequeñito que lleva el nombre de junípero un junípero recordemos que hay juníperos que tienen una vida de más de 400 años ahora les presento a el maple canadiense muy conocido por su hoja tan especial tan específica la hojita del maple canadiense a continuación toca el turno de una especie muy bella el ficus el ficus starlight ficus starlight este es muy bello y a continuación tenemos la muy conocida pata de elefante patita de elefante esta especie esta especie se distingue de las otras porque se dice que es de buena suerte si se coloca en las entradas claro es tan bella que se puede colocar en cualquier sitio pata de elefante y por último de los chicos tenemos este también es muy solicitado árbol de la abundancia el árbol de la abundancia como su nombre lo indica trae muy buena suerte y abundancia de todas las cosas positivas bien ahora vamos a pasar con los medianos recordemos que todos estos anteriores fueron las macetas más pequeñas que caben en un platito pequeñito de estos que se usan para el café ahora pasamos a un plato mediano en este plato mediano tenemos esta especie que se llama bignolia esta especie es muy bella con el sol le salen unas flores naranjas muy hermosas y también tiene una apariencia de un arbolito muy bonito bignolia y este se llama oro viejo vean que bonito es que bonita forma tiene de arbolito justamente y también es de los que tenemos tamaño mediano. Bueno, ahora vamos a pasar al tamaño grande, que es el tamaño de un plato extendido. Y aquí tenemos, bueno todavía el plato extendido es más grande un poquito, pero sería el proporcional al plato extendido. Esta especie se llama tulipán monaguillo, y podemos ver aquí una flor, una flor blanca, los hay también de otros colores, y con el sol pues le salen más florecitas, se llama tulipán monaguillo. Y tengo aquí estas que son unas charolitas, vean qué bonitas charolitas, un poquito más alargaditas de un lado, y angostas de otro. Y aquí les presento a este que es un árbol de la abundancia, solo que un poco más grande. Vean qué belleza, tanto de su tronco, como del follaje, y de la maceta especial que hemos utilizado para esta especie. Aquí les presentamos un pirul del Brasil. Y, por último, les tengo esta especie que es muy bella, que se llama Eugenia. Vean qué bonitas sus hojas. Eugenia. Pues muchas gracias por su compañía, y espero les haya gustado este pequeño muestrario de bonsais. Hasta pronto.